Muy buenas a todos, les habla Gorky y estamos con un nuevo video para este canal, donde comenzaremos con una serie de videos donde mostraré como conseguir las diferentes megapierras que fueron introducidas al juego en este último update, del día de ayer. Así que sin más, veamos como obtener esta primera pierra que subiré al canal, la cual es la megapierra de Meish. Bueno, para poder obtener esta pierra y cualquier otra megapierra en el juego, necesitamos haber obtenido el Mega Rosal previamente, el cual lo podemos adquirir mostrando a algún Pokémon que pueda Mega Evolucionar y que cumpla con los requisitos mostrados en la pantalla al NPC que encontraremos en la Biblioteca de Vermilion. Así que ya teniendo este objeto, podemos dar inicio a la búsqueda de esta megapierra. Ahora, para poder completar esta quest, lo único que necesitamos es un Medician con Naturalis a Yoli o Adamant. También necesita nuestro Tem, es decir que tiene que haber sido capturado por nosotros mismos, necesita tener la felicidad al máximo, y me parece que tiene que ser capturado luego de comenzar esta quest. Bueno, de igual forma, si ustedes tienen uno con su Tem y capturado desde hace tiempo, podrían comprobar esto tranquilamente. Y aparte de eso, no necesita nada más. No necesita ni X, ya que como pueden ver mi Medician tiene unos X terribles. Tampoco necesita X totalmente entrenados, ni tampoco un nivel específico. El mío lo subí al 96, solo porque había leído que se necesitaba uno al nivel 100, pero por suerte lo quise comprobar, así que no lo terminé de subir y para mi sorpresa me lo aceptaron igual, tal y como lo verán en unos momentos. Bueno, ya dicho que necesitamos, comencemos una vez con esta quest, la cual dará inicio en MTPyR exterior. Una vez aquí, tenemos que buscar un NPC llamado Brawl, con el cual debemos hablar. Luego de esto, tenemos que hablar con otro NPC llamado John. Aceptamos su propuesta, la cual es vendernos la Mega Pierna, pero luego de darnos cuenta que esta es falsa, tenemos que seguir a este NPC hasta poder encontrarlo nuevamente. Con lo cual, luego de algunas escenas, donde Brawly nos ayudará, este nos querrá dar la Mega Pierna de Medician a modo de disculpa por este problema. Pero cuando queremos aceptar este regalo, el Mega Medician es Brawl y se interponarán y querrá medirnos el combate. Para lo cual debemos traer con nosotros un Medician tal cual como se lo describí al comienzo de este video. Ahora, un lugar para capturar a este Pokémon sería la misma zona donde comenzamos esta quest, MTPyR exterior. Y recuerden que básicamente, el único requisito a la hora de capturar a este, es que tenga como naturaleza la Adaman o la Jolly. Bueno, y una vez ya tengan a su Medician de naturaleza Adaman o Jolly, capturada por ustedes mismos y con la felicidad al máximo, simplemente se lo muestran a Brawly y acto seguido, tenemos que tener una batalla contra el Medician que encontraremos en este lugar. Y para lo cual debemos tener en el equipo, únicamente a nuestro propio Medician, ya que la batalla será 1 vs 1. Ahora, para ganarle a este Pokémon fácilmente, sin necesidad de eleviarlo tanto, simplemente déjenle el movimiento counter y equípenlo con una Focus Age. Con lo cual, si no tiene mala suerte, ya que nos pueden hacer retroceder, ganaremos el combate rápidamente. Bueno, y de esta manera obtuvimos la Medician meter. Si más adelante confirmo algo nuevo con respecto a los requisitos de esta quest, se los estaré dejando en el primer comentario de este video. Así que nada, conmigo será hasta el próximo, se me cuido mucho y hasta luego.